En la zona de la vida, los temas románticos con todo gusto por ustedes Hay números de enamorados Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que dejo a la feliz No siento la tarea de dar a paz y porque tú eres única Comenzas a mi corazón que te ha dejado conmigo Tu vistas a la parte de mi mente y de mi cuerpo Haces que mi vida te haga más en todo Tú haces que allá yo quiero estar contigo Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Te quiero porque quiero que le quieras porque como tú No hay nadie tan bonita en esta tierra Cada vez se me besan Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés Tú eres como el agua claro que no me lo vencés es aplauso para todos